En vez de traer cartera traigo bolso, mi chabuchera la tengo en el bolso, ya más que mucha gente porque la serena ya está creciendo, entonces tenemos que tener más cuidado. Estar más pendiente es la idea, estar pendiente nomás y estar atento por si acaso, uno nunca sabe, de hecho uno no se da ni cuenta cuando le sacan las cosas a veces, por eso, estar pendiente no es más en estas fechas, se acumula tanta gente, esa pelotona y de repente pasan los lanzazos. Pendiente, claro, pero por ahora, hoy día no se ha visto nada, hay hartos carabineros, así que está bien. Hacemos un llamado muy importante al autocuidado y es por eso que hoy día estamos entregando una serie de consejos que tienen que ver con potenciar esta seguridad. Nuestra región es una región tranquila, dentro de las regiones del país está entre las tres regiones que registran menores índices delictuales en el país, pero eso no nos debe llevar a confiarnos, sino que a duplicar nuestro cuidado, el cuidado tanto que hacemos como gobierno. Nuestra presidenta Michelle Bachelet inició este programa en coordinaciones con las policías. El objetivo es que logremos mantener este nivel de seguridad que presenta la región de Coquimbo de buena manera, porque la gente tiene que sentirlo y tiene que demostrarlo. Ahora son fiestas en que se requiere que la seguridad sea integral. Todos tenemos que aportar con un grano de arena, todos tenemos que sentirnos que si no nos apoyamos mutuamente nunca vamos a lograr erradicar el delito. Hacer un llamado también a la comunidad a hacer sus compras en los lugares establecidos, no los mercados informales, para que no se arriesguen a situaciones medias complicadas, donde pueden incurrir algún delito como la receptación o infracción a la ley de propiedad intelectual o industrial. Juntos construimos región. Juntos construimos región. Imágenes de primera bolsa ... Gracias por ver el video.